Este fin de semana se llevaron a cabo una serie de actividades en el marco de la conmemoración del Día Mundial del Síndrome de Down. Ya algunos niños de la Fundación Paraíso Down nos esperaban para que formáramos parte de su evento. Lo que aquí se transmitía era mucho amor y alegría. El objetivo de la conmemoración del Día Mundial del Síndrome Down, según Adriana Argueta, vicepresidenta de la Fundación, es sensibilizar y concientizar a la sociedad sobre la necesidad de realizar acciones positivas para mejorar la calidad de vida de las personas que nacen con dicha condición. Ellos aprenden igual que cualquier otra persona, como nosotros, un poco más lento, eso sí, pero el mensaje en sí es que no tengan miedo, que les den las oportunidades en todo el ámbito, en la sociedad, en la escuela, con los vecinos, que los tomen en cuenta y que van a ver que sí ellos pueden y se desarrollan igual que los otros chicos. En esta actividad hubo juegos, venta de comida, tanto para los alumnos de la Fundación como para los padres y visitantes. Y es el canal 2, y muchas gracias, voy a ganar a Barcelona a 2 a 2. Rina Ventura comenta que su hija ha recibido de la Fundación Paraíso Down terapias físicas de lenguaje, estimulación temprana, computación y adquisición de habilidades sociales. A través del método global ella ya está identificando alrededor de unas 15 palabras en lectura y estamos trabajando con ella en el tema también del lenguaje, porque es una de las dificultades que tiene. Todo lo que vio es parte de la conmemoración del Día Mundial del Síndrome Down. Esta actividad fue realizada por la Fundación Sin Fines de Lucro, Paraíso Down del Salvador. Puendi Castillo, para Tele2.